¿Qué es la sinergia a nivel nacional y a nivel departamental? Tiene que existir una sinergia a nivel nacional y a nivel departamental. Tanto a nivel nacional como a nivel departamental, los gobiernos están para llevarle soluciones a la gente. Y es nuestra principal responsabilidad, como funcionario público que somos, tratar de estar cerca de la gente y tratar de brindarle servicios de mejor calidad. ¿Verdad? El correo es de los uruguayos. Todas las personas que viven en este país, en su cota parte, son dueños del correo. Nosotros lo sentimos así y por eso nos preocupamos para estar cada vez más cerca de ellos. Y bueno, la sinergia que tiene que ver con los gobiernos departamentales, independientemente del color político que tengan, entendemos que es fundamental. Una deuda que era la visita a este maravilloso local logístico que hace tiempo que está instalado en el parque, en nuestro parque de industria del Depando. Y bueno, siempre expectante de que de una vez por todas el correo empezara a funcionar. Y bueno, con pandemia, con las restricciones de la cuarentena, hoy vemos una planta de lo más moderno de América del Sur, y que es del Estado y que la tenemos que defender con un añadiente. Las intendencias hace un tiempo habían empezado con el correo, con aquellos centros de atención ciudadana. Hoy hay una nueva idea desde el correo con la OPP, que la compartimos enteramente, que es retomar ese vínculo en línea directa, no con AGESIC, sino en línea directa con las intendencias. Eso para empezar. Y por otro lado, hay muchos servicios que nosotros necesitamos, que es información al ciudadano, al contribuyente, que sería bueno que el correo nos pudiera dar una mano en que la gente, que le sigue, porque no todo el mundo tiene correo electrónico, no todo el mundo mira los mensajes que de repente nosotros podemos mandar por la red, y que es bueno que de repente le llegue a la casa de información que es importante, de todo tipo.